El Gobierno Nacional anunció medidas para reducir en 2014 el trabajo no registrado y la creación del Fondo para el Desarrollo Económico Argentino. Se trata de un fideicomiso para ampliar la oferta de crédito para proyectos estratégicos que tendrá una inversión de más de 130.000 millones de pesos. El expresidente Fernando de la Rúa y otros siete acusados fueron absueltos por el supuesto pago de sobornos en el Senado Nacional para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral en abril de 2000. Crece la afluencia de público a shoppings y centros comerciales para la compra de regalos para las fiestas. La Cámara del Juguete confirmó que las ventas del sector aumentaron un 15% y que el 35% del mercado está cubierto por la industria argentina. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, anunció que la lista de precios acordados entre el gobierno, los supermercados y los proveedores se publicará el viernes 3 de enero. El defensor argentino, Gabriel Milito, presentó su partido despedida para el jueves y confirmó la presencia de Lionel Messi. En Capital Federal, en Navidad y Año Nuevo, funcionarán las guardias de los hospitales, el servicio del SAME y habrá recolección de residuos.